Hoy me puse a pensar En la vida que ahora llevo Me puse a pensar En luchar por algo nuevo Me puse a pensar En darle luz al mundo ciego Que fundí por ciego Por entregarlo todo Cuando no debo Me puse a pensar En lo bello que puede ser Solo un día Y en lo fácil Que puede mancharse De negro la alegría En las vías del tren Que nunca les encuentro fin Y en el fin de cada vida Que ya no se encuentra aquí Me puse a pensar En cada flor que se marchita Y me pregunto ¿Por qué serás tan presumida Si no serás eternamente bonita? Me puse a pensar En por qué no quieres amar Desde el fondo del alma ¿Por qué no aceptas quién eres Y dejas de querer Impresionar al mundo Con tus faldas? Me puse a pensar En por qué seguiré vivo ¿Por qué adoro lo que escribo? ¿Por qué escribo? ¿Por quién vivo? ¿Por qué escribo? ¿Por quién vivo? Me puse a pensar Si algún día podré volar Sentirme libre Como una golondrina Viendo el sol marchar Me puse a pensar En dar mi vida cada día En expresar con sentimiento Todas mis poesías En conocer el mundo Más allá del que conozco En no juzgar sin conocer La cicatriz de cada rostro En darlo todo Pa' sentirme bien No importa el costo En ser distinto con mi madre Ya no ser el mismo monstruo Hoy me puse a pensar Si existe un Dios que nos vigila Si existe un ángel que nos cuida Si en verdad Dios nos dio la vida Hasta el día que lo averigüe Mi mente estará tranquila Mi mente estará tranquila Hoy me puse a pensar ¿Por qué el diablo vive en la tierra? ¿Por qué no paran las guerras? ¿Por qué la ambición es tan perra? Hoy me puse a pensar Si algún día gobernará el bien Dudo mucho que algún día sea Como los pastores creen Y no te digo que no creo en Dios Porque sí creo Y creo en sus milagros En lo que no creo es en la iglesia Y en su colecta de limosnas Pa' sus salarios A mi saber Él nunca pidió dinero Ámalo a Él Como yo te amaré Levanta una piedra Y ahí estaré Cierra los ojos Y me podrás ver ¿Por qué la gente No lo puede entender? Hoy me puse a pensar En la tranquilidad Que siento al ver Fijamente las estrellas En la palpitación exagerada De mi corazón Al ver los ojos de ella Y aunque siento lo opuesto En cada una viene siendo Lo mismo entre las estrellas Y ella Porque con las dos Ve un mundo desconocido Que me hace sentir Que me hace sentir Que la vida es tan bella Hoy me puse a pensar En los sentimientos de una piedra Porque pienso que una piedra Siente más que un asesino En el momento que se quiebra Me puse a pensar En lo gigante que es el mar En lo perfecto que es cantar En lo correcto que es cambiar Y decir la cagué Perdón no vuelve a pasar Hoy me puse a pensar En el azul claro del cielo En el anhelo de llegar A verme un día como mi abuelo No con dinero y propiedades Y lo que la gente envidia ahora Sino feliz viejo Y con cientos de historias Que contar Más interesantes y reales Que las de la televisora Que las de la televisora Que las de la televisora